Este es el web sin TV, el curso de la opana de Cacá. Ah, le decimos a papá mija. Hola. Le decimos a su joven lo que usted no quiere estudiar, hermano. Yo no quiero estudiar. Y entonces, ¿por qué está todo rebotado hoy? Mire, ya. Ese, ese. Ah, yo le diré a usted. Yayita. Yayita se cayó. Ja, come pasto, bebe agua. Yayita se cayó. Yayita come pasto. Yayita, sí señor. Yo juego fútbol. Ah, yo giro el yo-yo. Ah, yo como yuca. Yo juego fútbol. Yo giro el yo-yo. Yo como yuca. Y tú comes papa. ¿Ya lo decís? ¿Ya lo decís? Y este refuerzo de la Fundación Fanarca con los niños de Siloé. ¿Esto qué va a aprender? Yo aprendí, ¿no? Que aquí ella me enseñó la profesora el año pasado. Claro, ya aprendió a leer. Yo aprendí con Fanarca. Ya aprendió a leer, sí. Sí, aprendió porque no le decimos a su abuelo, papá, mija, hermano. ¿En serio? No, 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 no. Reforzando el estudio con Fanarca acá en Siloé. Nos venimos aprendiendo a escribir. Nuestro cuerpo, un esqueleto para mantenerse de pie. Ah, muy bien. Con el de Siloé. Acá en refuerzo escolar fue en la Fundación Fanarca. Ya, profe. Ya, profe. Marquen la hoja, por favor. Siloé, Silite. En refuerzo escolar de Fanarca. Acá, acá en el parque de Roquet, en Siloé. Sí, lo ve. Gracias.